Estima y Caridad Estima y Caridad Cuantas noches solita me pasé llorando Y ya debí comprender que no serás para mí Y ya debí comprender que no serás para mí A pesar de todo, este mi corazón te sigue queriendo No sé qué puedo hacer para olvidarte Otra vez, otra vez te equivocaste Cuantas noches solita me pasé llorando Cuantas noches solita me pasé llorando Y ya debí comprender que no serás para mí Y ya debí comprender que no serás para mí Este mi corazón no entiende de tus engaños Este mi corazón no entiende de tus engaños A pesar de todo, te sigo queriendo A pesar de todo, te sigo amando Corazocito y corazón Corazón terco no seas así Algún día encontrarás un amor nuevo que te quiera Corazocito y corazón Corazón terco no seas así Y algún día encontrarás un amor nuevo que te quiera Y como bailan Nayeli y Orela Estefanía y Adelie y esa huertecita ¡RICO! Y con dulce y jota y jota traducciones internacional Y muévete, muévete suavecito ¡Muévete, muévete, así, así! ¡Vamos! ¿Cómo te gusta, chiquita? ¿Y qué dice? ¡Alberto Vergas! ¡La super bonita en Ayacucho! ¡Za, za, 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 paquedito! ¡Za, za, 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 paquedito! ¡Aquí se baila! Una y otra fuertecita Una y otra fuertecita Una y otra fuertecita